Durante la tarde, los gobiernos de México y de otros 13 países de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el que urgieron a Venezuela que establezca un calendario electoral, reconozca las decisiones de la Asamblea Nacional, controlada por una coalición de oposición, y libere a los presos políticos. Algo así como que en México hicieran elecciones justas, sin comprar votos, que se respetara a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, y que se liberara a Mireles, es lo que pidieron 13 países, incluido México, a Venezuela. Evidentemente, Maduro arremetió contra los promotores del comunicado, a quienes calificó como un grupito de países de derecha, gobernados por la derecha, allá en Washington, y advirtió que el consenso de la derecha latinoamericana contra Venezuela, la van a enfrentar con rudeza, con claridad y con la verdad. ¿Y por qué pasó todo esto? Bueno, porque a la novia de Enrique Peña Menso, Luis Videgaray, se le dijo que ataca a Venezuela para congraciarse con sus dueños imperiales. Esto lo dijo la canciller Delcy Rodríguez de Venezuela. Y no hay mucho que comentar. Sus dueños imperiales de Enrique Peña Menso y de su novia Videgaray, la funcionaria venezolana lo dijo mejor que nadie, como perritos falderos atrás de Estados Unidos, lo dijo mejor Maduro, mejor que nadie. Entonces no hay mucho que comentar. Más temprano, este jueves, la novia de Enrique Peña Menso, Videgaray, anunció que México buscaría una postura conjunta de la OEA sobre Venezuela en el seguimiento al informe que elaboró el pasado martes 14 Luis Almagro, secretario general del organismo, según el cual el gobierno de Nicolás Maduro se convirtió en un régimen dictatorial. No se mordió la lengua. El régimen dictatorial lo estamos viviendo en México con su espuria novia, Enrique Peña Menso. Pero en fin, como si no tuviéramos suficientes problemas y como si no tuviéramos a Donald Trump acá al norte, este idiota se cierra las puertas en Latinoamérica. Y mira que Venezuela, si algo tiene Venezuela es que se ha opuesto y se ha puesto de pie y se le ha parado de frente a Estados Unidos. Tendrán o no tendrán la razón lo que tú quieras, pero han sido valientes y se han puesto de pie ante el gigante. El martes 21, durante una mesa redonda sobre Venezuela, Almagro aseveró que ese país se ha convertido en una dictadura. Estuvo que ya no haya estado de derecho porque el poder judicial está cooptado por el ejército. Mmm, eso suena mucho a México. Y el poder judicial agregó, ha anulado todas las decisiones y leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Igualito que en México, no sé qué tiene que hablar esta personita. En fin, ojalá que Venezuela dé una elección como lo ha hecho antes. RH Noticias.